La campaña presidencial del exmandatario Enrique Peña Nieto habría estado financiada con sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en 2012. Esas fueron las declaraciones de Emilio Lozoya, exjefe de la petrolera estatal Pemex, quien enfrenta un juicio en libertad condicional por presunta participación en la red de corrupción. En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Capturado en febrero pasado en España, el exfuncionario aceptó voluntariamente la extradición y ha ofrecido colaborar con la justicia proporcionando nombres y detalles de otras personas que habrían participado en delitos mayores. La Fiscalía le otorgó la figura de testigo colaborador, ya que su cercanía a Peña Nieto lo convierte en una pieza clave para avanzar en las investigaciones. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Lozoya también será sometido a proceso en el caso de la compra por parte de Pemex entre 2013 y 2015 de una planta de fertilizantes por 485 millones de dólares, un costo considerado excesivo porque la instalación estuvo inactiva durante 14 años. Es el primer exfuncionario mexicano en ser enjuiciado por el escándalo de la trama de sobornos de Odebrecht en América Latina. Gracias. 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 Gracias.